Seguimos con nombres propios, Lewandowski. A fecha de hoy, el Barça no puede fichar a Lewandowski. Ayer dijo el jugador que su era en el Bayern de Múnich se había acabado. ¿Qué debe hacer el Barça para poder fichar a un jugador? ¿El acuerdo con TVC? ¿Vender a De Jong? ¿Qué consejo le dio a Laporta que le vi ayer en la Asamblea de la Federación Española? El Barça debe saber lo que tiene que hacer, conoce perfectamente nuestras nombres de control económico, conoce perfectamente su situación económica y financiera, que no nos olvidemos. Aquí parece que las normas de control económico son arbitrarias y no, y es para evitar problemas económicos mayores en los clubes. Y él sabe lo que tiene que hacer, y yo no tengo por qué decir. Él sabe, yo no sé si venderá a De Jong, venderá a Pedrillo, venderá a Perito Pérez, yo qué sé. Él sabe lo que tiene que hacer. Ingresar más y vender activos, es lo que tiene que hacer. Bueno, esos cursos que gracias a Carlos y a Javier Gómez me voy a sacar un máster en Economía, porque nos están haciendo aprender mucho a los periodistas con los límites de coste de plantilla y demás. Dijo Javier Gómez que el Barça debía llenar la despensa. Sí, pues eso es, el Barça ha tenido muchas pérdidas acumuladas en los últimos ejercicios, encima algunas que podrían haberse evitado, pues no las han evitado porque las han hecho, como son las amortizaciones que han acelerado y una provisión por depleitos, y tiene que llenar la despensa. Así como el Madrid la ha llenado muy bien durante los últimos 12 años, la tiene llena, pues el Barça la tiene vacía. Tiene que llenarla para poder meterse en las inversiones que podía hacer antes. Y a día de hoy sigue sin poder fichar a Robert Lewandowski. A día de hoy, sí. Y a día de hoy, sí.